Bien, a esta hora nos trasladamos al Estado Apure, a la Brigada Nº 92 de Caribe, en Guadualito, donde se realizó la incautación de explosivos, municiones, armas y prendas militares. Ahí se encuentra el Ministro Néstor Reverol. Vamos a escucharlos. Sí, muy buenas tardes a todo el país. Cumpliendo instrucciones de nuestro Comandante en Jefe, nos encontramos acá en la población de Guadalito, municipio Paz del Estado Apure, específicamente en la 92 Brigada Caribe del Ejército Nacional Bolivariano. Acompaña al Gobernador Bolivariano del Estado Apure, Coronel Ramón Carrizales, igualmente me acompaña el segundo Comandante Estratégico Operacional, el Almirante Remillo Ceballos, el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, el Mayor General Iván Hidalgo Terán, así como también el Jefe de Autoridad Única de Frontera de Paz de acá del Estado Apure, el camarada Antonio Clemente, vicealmirante, el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, General de División Johnny Santiago, Sandia Santiago, y el Comandante de la 92 Brigada de Caribe del Ejército Nacional Bolivariano, nuestro General de Brigada Ovidio Delgado, que nos encontramos para informar al país, una importante operación realizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente el 3 de septiembre, se recibió una información de nuestros servicios de inteligencia, donde se informaba de unas coordenadas acá muy cerca, a escasos kilómetros de la frontera, donde se encontraban grupos generadores de violencia, con un material de guerra, específicamente en un sector denominado Tres Esquinas, en la parroquia, específicamente en toda la parroquia entre el Nulo y la Victoria, parroquia San Camilo, en el municipio de Páez. En vista de eso, se aproximaron a una finca, a través de una operación aérea, y incursionaron al mando del Comandante de la Sodi, conjuntamente con la 92 Brigada Caribe, incursionaron a una finca y localizaron este material que ustedes ven en pantalla. Nosotros nos vamos a desplazar para acá, para ver más claro, esta operación realizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en donde se localizó un importante material de guerra y de intendencia. Ustedes pueden observar el material que está en pantalla, específicamente 85 granadas de 40 milímetros, granadas de alto explosivo, que se denominan así, que son de 40 milímetros, igualmente 3 granadas de mortero de 60 milímetros, importante destacar, 800 metros de cordón detonante, 4 mira telescópica, una gran cantidad de cartuchos, de munición, 4 mil cartuchos de 7.62, partes y piezas de fusiles, así como pasaportes, uniformes militares, también material de intendencia, carpa, igualmente lanzadores de mortero, mecha lenta y todo el material que usted ve en pantalla, gracias a esta importante operación realizada por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros podemos destacar también que tenemos 4 o 5 detenidos por este caso, entre ellos una mujer y un adolescente, donde se presume, pues, que forman parte de grupos generadores de violencia, que se encuentran operando en toda esta zona de la frontera, de la PURE, muy cerca del río Arauca, frontera con Colombia. Siguiendo con el escurrimiento y la operación realizada el 3 de septiembre, el día 4 se hace una nueva incursión en esta zona, y se produce un enfrentamiento entre grupos generadores de violencia y nuestra Fuerza Armada, como resultado, pues, un ciudadano colombiano fallecido, un detenido, se incautaron estos 3 vehículos, estos 4 vehículos que ustedes ven aquí, de un procedimiento que se encuentra a la orden de la Fiscalía Militar, para todas las investigaciones que tengan lugar, también se está haciendo la investigación de los propietarios de la finca, donde se consiguió este material de guerra, bueno, y que todo forma parte de todos los actos desestabilizadores, que día a día lucha nuestro gobierno, que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro, para garantizar la paz del país. Esta operación se hace en el marco de la Operación Sentinela, lo que llamamos la Frontera de Paz, y todas las operaciones que realiza nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a lo largo y ancho del territorio. Nosotros queremos confirmar y ratificar nuestro compromiso de que seguir haciendo todas las acciones que sean necesarias para garantizar la soberanía en nuestro espacio aéreo, en nuestra frontera venezolana, y todos los grupos generadores, sea quien sea, y venga de donde venga, nosotros vamos a evitar que utilicen nuestro territorio para centros de almacenamiento, centros de logística, o planificación de operaciones, y que pretendan causar actos de terrorismo, de desestabilización en nuestro territorio. Voy a dar brevemente la palabra al almirante Remi José Vallo, para que también le informe acerca de esta importante operación, y que ha venido también, cumpliendo instrucciones de nuestro general jefe, Vladimir Palino López, comandante estratégico operacional, para saludar y reconocer el trabajo que hacen nuestros hombres y mujeres en esta importante frontera del país. Muchas gracias, señor ministro. Por eso, esta operación sentinela se ha llevado de manera sostenida en el tiempo, y hemos logrado más de un millón de horas hombres, más de 147 mil hombres y mujeres empleados durante todo este tiempo. Esto nos ha garantizado al Estado venezolano poder haber capturado a personas en todas estas actividades ilícitas, que en su mayoría son producto de delitos transfronterizos, que nos afectan notablemente, y estas personas hemos, hasta la fecha tenemos 14 mil personas privadas de libertad, solamente en este año hemos capturado más de 3 mil personas. Este es un esfuerzo constante del Comando Estratégico Operacional, y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos aquellos hombres y mujeres que han participado. Hay un detalle que la piloto de la aeronave MI-17, la Capitán Figueroa, una mujer de la patria, operando allí también en la frontera, garantizando la paz. También esta operación sentinela se cruza con la operación abastecimiento soberano, el sexto vértice, ese sexto vértice que debe garantizar la soberanía y la independencia de la nación, y lograr detener todo ese flujo de contrabando, todas esas actividades de boicot y acaparamiento que ocurren, para proveer el abastecimiento soberano a todo el pueblo. De manera tal que en nombre de nuestro comandante en jefe, en nombre del general en jefe, Vladimir Padrino López, envío una felicitación a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que día a día se mantienen para garantizar la paz en toda esta zona fronteriza. Gracias, Remigio. Igualmente, en eso hay que destacar que durante el fin de semana también se hizo una importante operación en el Estado portuguesa por parte de la Dirección General contra la Inteligencia Militar, en donde, específicamente en el municipio de Araure, en la vía Camburito, se hizo un allanamiento donde se presumía presencia de armas de fuego y continuando pues con todas estas investigaciones que tienen que ver con los actos desestabilizadores y en este caso pues se produjo un enfrentamiento en el momento del allanamiento de la comisión por parte de funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar. Ahí se lograron incautar un conjunto de armas de fuego, dos fusiles, tres escopetas, cargadores, así como también miras telescópicas y una gran cantidad de municiones. Igualmente, pues, ahí resultaron heridos dos funcionarios de la DGC, lamentablemente, con saldo de una subcomisaria fallecida, Sandy Sivira, desde aquí, desde el Estado PURE, rendimos tributo a esa heroína, a esa mujer venezolana que ofrendó su vida al servicio de la patria. Allí también resultó una persona fallecida de parte de los grupos que se enfrentaron con los efectivos y tenemos dos detenidos, entre ellos también el dueño de la residencia, el señor Roberto Listro Festa, que está siendo sometido a profundas investigaciones. También hemos incautado dos aeronaves que se encontraban en un hangar también en la localidad y profundizando todas las investigaciones que sean necesarias para el esclarecimiento del hecho. Nosotros vamos a seguir desplegados a lo largo y ancho del territorio venezolano, siempre garantizando la estabilidad democrática de nuestro país, siempre nuestra victoria es la paz. Nosotros estamos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuerpos de policía, todos los cuerpos de policía, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y desde aquí repetimos, no vamos a aceptar que ningún grupo generador de violencia venga de donde venga, sea quien sea, va a utilizar nuestro territorio, la patria de Bolívar y Chávez, para crear actos de desestabilización. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bien, escuchaban ustedes el reporte del ministro de Interior, Justicia y Paz luego de operativos de seguridad desplegados en el estado portuguesa. Vamos a comenzar.